Hola, el día de hoy les voy a enseñar cómo volver a poner los broches de una mochila ergonómica, ¿vale? Tenemos aquí nuestra mochila y vamos a ubicar que tenemos uno, dos, tres y cuatro broches, ¿vale? De hembra y macho. Entonces, a veces, por alguna extraña razón, podría ser que se nos llega a salir el broche o alguna de sus dos partes. Esta es la que llaman como macho y la que se llama como hembra. Y, pues bueno, es un poquito latoso el poder volverlos a poner, pero con estos tips que te voy a dar el día de hoy va a ser bien sencillo. En tres pasos vas a poder recolocarlos y volver a utilizar. Entonces, estamos utilizando el más grande, que es el de el cinturón, pero aplica para estos, los medianos, de una pulgada y para los pequeñitos o para el pequeñito, ¿vale? Entonces, ya lo tenemos aquí. Así se ve la mochila extendida, esta es su capucha. Y, bien, tenemos que identificar que hay un lado revés y un lado frente. Cuando tenemos nuestro lado revés, vamos a poder ver esta inscripción que dice, justamente, National Molding, que es de la marca DuraFlex. O sea, es buenísima marca, son importados. Y son Warrior. Esto quiere decir que se utilizan para mucho material militar, ¿vale? Y también de este lado. Entonces, vamos a encontrarlo porque tienen justo estos como remachitos chiquitos. Este, tiene aquí su marca y es el lado revés. Cuando los volteamos del otro lado, se ve como muy limpio el trabajo, aunque también aquí dice Warrior, ¿vale? Entonces, inclusive se ve curveadito hacia arriba y de este lado, como hacia abajo, ¿ya vieron? ¿Sí? Este, la parte de atrás y así se ve por delante, ¿no? Como curveadito, con un trabajo muy liso, muy, muy bien hecho. De verdad, son de muchísima calidad estos broches porque nos toman la seguridad de los bebés muy, muy en serio y creemos que es un producto que les dure, pues, este, tres años prácticamente. Entonces, aquí están y vamos a colocarlos. Es casi indistinto, pero yo suelo colocar del lado que tiene el elástico más chiquito y tiene el elástico de seguridad, la parte llamada hembra, ¿vale? Pero sería indistinto, ¿eh? Puede ir este aquí y el otro acá, no pasa nada. Entonces, aquí ubicamos que tenemos un tirante o una cinta chica, el elástico de seguridad y otro pequeño elástico por acá, ¿vale? Entonces, ya hemos ubicado nuestro lado derecho y nuestro lado revés. Entonces, al poner en esta posición nuestra mochila, vamos a poder fijarnos en los lados frente, ¿no? En los lados y vamos a meterlo, yo le llamo aquí el segundo para sacarlo por el primero. Y vamos a ajustar, ¿sí? Desde aquí podemos sentir que si aplicamos fuerza, pues, ya este, ya está atorándolo, ¿vale? Entonces, ya lo pongo aquí que se vea mejor. Va. Y listo. Este sería importante que quedara a esta altura, ¿no? Donde está el colchoncito para que no nos vaya a calar a la hora de cargar al bebé. Y nos vamos hacia el otro lado. Entonces, nuevamente buscamos, vemos que aquí tiene como muesquitas, por llamarlo de alguna manera. Tiene como este terminado. Aquí. Y de este lado se ve liso. Inclusive, aquí podemos ver que no es recto, sino que aquí va hacia adentro, esta parte, y va a indicar el camino que tiene que seguir nuestra cinta de seguridad. Entonces, nuevamente pasamos por aquí y sacamos por acá, ¿no? Por el segundo, digo, por el primero. Entonces, ahí va, ahí va. Y fíjense cómo se hace nuestra cintura, como si ya estuviera una cintura ahí adentro. ¿Vale? Entonces, ya podemos comprobar que funciona. Y listo. Ya no corre rápido, ¿sí? Eso es lo importante. Ahora que estamos aquí, también les quiero explicar para qué sirven estos pequeños elásticos, que son prácticamente para sujetar el sobrante de nuestro cinturón. ¿Vale? Ahí ya quedó. Y de este lado, tenemos un poco más. Aquí está. Y podemos ajustarlo con esto. ¿Ok? Y listo. Así no vamos a andar como con las tiras. Y además de todo, quiero enseñarles cómo funciona el elástico de seguridad. Entonces, el elástico de seguridad va a funcionar cuando nosotros abrochamos y después pasamos esta cinta hasta acá. Entonces, si por cualquier razón se llegara a abrir este broche, pues el bebé no se va a caer. Simplemente vamos a sentir este va y ven con el elástico de seguridad que tiene. Entonces, es importante utilizarlo para tener mayor seguridad. Aunque estamos utilizando estos broches que son de primera calidad y que no les va a pasar absolutamente nada. ¿Ok? Pero aún así, pues si no jugamos con la seguridad de los bebés, les vamos a dejar su cinturón, su elástico de seguridad. Y para esto sirven. La mayoría de las mochilas, la mayoría de los fabricantes serios, siempre vamos a utilizar este elástico de seguridad. Aunque estamos utilizando súper buena calidad para nuestros broches. Y bueno, esto es todo por el video del día de hoy. Espero les guste y les sea muy útil para reparar su mochila. Si cuando lo lavaron se salió o por cualquier situación el bebé encontró cómo sacarlo y se lo quitó, pues ya saben cómo devolverlo. Suscríbete y sígueme para más hacks de porteo. Traes abrazos enrebozados.